Salió a blindar a la delegada presidencial del Bío Bío y al Ceremi de Vivienda del Maule. Ambos son cuestionados desde la oposición por su vínculo con una de las fundaciones que ha recibido millonarios fondos desde el gobierno. Respecto de la querella de Revolución Democrática me parece bien. Acá, yo lo dije ayer, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Atrás del presidente Boric, escuchando cada una de sus palabras, se encontraba este martes la delegada presidencial del Bío Bío, autoridad cuyo nombre aparece precisamente en la querella presentada por Revolución Democrática varios días después de estallar el caso Democracia Viva. Allí se pide que se le cite a declarar, ya sea en calidad de imputada víctima o testigo. Trabajé para la Fundación Urbanismo Social, no mantuve ninguna relación con ella desde que salí de la fundación en 2017. No tenía nada que ver con esos contratos y está todo de manera regular. Así, la militante RD salía a responder a los cuestionamientos por sus vínculos con Urbanismo Social, que está bajo investigación. La fundación se adjudicó 148 millones de pesos vía trato directo con el Serviu para asesorar a afectados por los incendios forestales en el Bío Bío. Democracia Viva, urbanismo social, son fundaciones que están vinculadas directamente a Revolución Democrática y por eso la delegada debiera dar un paso al costado, debiera renunciar. No podemos como parlamentarios trabajar con ella en estas condiciones, en esta situación, en que evidentemente hay casos de corrupción en la que ella está de alguna manera involucrada. En medio de la presión desde la oposición por la salida de la delegada presidencial del Bío Bío y del Ceremi de Vivienda del Maule por su anterior vínculo con urbanismo social, fue el propio presidente Boric quien salió a blindarlos. He hecho valer la responsabilidad política en los casos que, en mi criterio, corresponden. Pero eso no significa que acá, ante el festival de renuncias que está pidiendo la oposición o algunos personeros, yo vaya a decir que sí a cualquier cosa. Pero con los antecedentes que tengo hasta la fecha, ni el Ceremi del Maule ni de Adina Dresner tienen responsabilidades políticas que pagar. No se puede entrar en una situación de proteccionismo para algunas y algunos funcionarios que, a todas luces, tienen responsabilidades políticas en esto. El presidente ha comprado el problema y lo ha llevado directo a su oficina en La Moneda. Al mismo tiempo, parlamentarios de oposición no descartan una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda. Sí sería bueno que el ministro asuma la responsabilidad política y renunce a su cargo. El ministro Carlos Montes cuenta con toda mi confianza. En paralelo a Nantofagasta, donde estalló el escándalo, el ex Ceremi de Vivienda, Carlos Contreras, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, descartó haberle informado a la parlamentaria sobre el millonario convenio firmado por su expololo. Por mi parte, no. Jamás conversamos de estos temas con Catalina Pérez. Ni Catalina Pérez, ni uno de los puntos de otros sectores políticos, me abordaron con el afán de lograr nada, ningún beneficio ni para terceros, ni para la comunidad. Daniel Andrade, representante legal de la cuestionada fundación, se anticipó a la decisión del...